Bueno, ahora vamos a hacer el efecto jaspeado. El efecto jaspeado es el efecto de imitar un jaspeo. El jaspeo es una superficie irregular que tiene varios colores, en el cual se jala los colores para que hagan diferentes vetas, diferentes ranuras. En esta vez vamos a poner una base clara y vamos a aplicar unas líneas gruesas generosas. Tenemos que ser generosas con estas líneas para que se pueda jalar muy bien la pintura. He elegido el color morado, el color lila y ahora un naranjito, ¿sí? Entonces vamos a hacer líneas, estén generosamente, ¿sí? Igual con el pincel liner, ¿sí? Con el pincel liner, el más gruesito, vamos a hacer una línea blanca. La línea blanca tiene que ser igualito, o sea, la línea primera va a ser del mismo color de la base. Ahora voy a aplicar con un pincel liner, triple cero, el más largo, ¿sí? Lo limpiamos bien, lo humectamos bien con alcohol, ¿sí? Y vamos a hacer pequeños, vamos a jalar hacia el centro, ¿sí? Usted puede jalar hacia el centro, hacia afuera, ¿sí? Y va a ver cómo se va deslizando la pintura, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a hacer diferentes líneas, todas hacia el centro, en este caso, ¿sí? Al otro lado también me falta alguna liñita, y se va jalando la pintura. Ya que tenemos eso, vamos, ya el efecto jaspeadito, vamos a introducir en la lámpara por 60 segundos, ¿sí? Ahí se ve más claramente cómo se forma, y al jalar la pintura se forma diferente. Yo tengo aquí unos adhesivos de flores que vamos a poner encima para complementar el diseño, ¿sí? Solo pegamos estos adhesivos y complementamos, ¿sí? Aplicamos un tocua finalizador, en este caso también está el tocfinish, que brinda mayor brillo, ¿sí? El brillo dura mucho más. Acá tengo otro diseño, igual, con base blanca, y he hecho unas líneas generosas, negras, blancas, atecando, al telcalando, y vamos a jalar, igual. Jalamos desde arriba hacia abajo. Y vamos jalando, por toda la superficie, y se va realizando un diseño muy hermoso y fácil. Secamos por 60 segundos, y ya está nuestro diseño. Ahora, hice otro diseño en forma de C, apliqué un color celeste o turquesa, diré, en morado y negro. Ahora, no voy a jalar hacia adentro, sino voy a jalar hacia afuera. Limpio mi piso en liner, con alcohol, ¿sí? Y voy a hacer desde el centro para afuera. Desde el centro para afuera, y limpiamos el pincel. Desde el centro para afuera, ¿sí? Imitando como que fuera un solcito, ¿sí? Ahora el otro también. Desde el centro para afuera. Desde el centro para afuera. Eso. Muy bonito, ¿sí? Ustedes pueden imitar otros diseños, pero tienen la base de cómo realizarlos. Recuerden que tiene que estar la pintura generosamente, las líneas tienen que estar generosamente. De lo contrario, no se va a jalar tan fácil. Aquí tenemos los cuatro diseños, ¿sí? Que hemos realizado.